Una trágica noticia sacude al municipio de San Antero, Córdoba con el informe de un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del viernes 23 de diciembre. Según testigos, el accidente involucró un automóvil y una motocicleta de placas NLS-62C y lamentablemente se confirma que una persona perdió la vida y otra estaría muy grave. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima fatal y las circunstancias que rodearon el accidente. Sin embargo, se sabe que el siniestro ocurrió en la carrera troncal que une Lorica y Coveñas y que, según relatos de los testigos, un motociclista fue embestido por un vehículo particular cerca del puente de Arroyo Hondo. Las autoridades policivas se encuentran investigando el suceso y esperan brindar más detalles en las próximas horas.